Comerte un pito Y que nadie sepa que te lo comiste O prefieres No comerte el pito Y que todos piensen que te comiste un pito Me lo recontra como Uy que río Que bien Te lo comes para que la gente no sepa que te lo comiste Claro Porque quisiera que la gente piense que me he comido un pito Y no me lo he comido Mejor me lo como Soy una mariposa Si alguien me dice oye conoces a Zay Y que yo diga ah si es chupapitos Es verdad Eso es verdad Eso es verdad Hay que pensar bien amigos Que complicado que te empiecen a llamar chupapitos Ah si ese es el streamer que chupapitos Que feo no que me encasillen en eso Claro weón Si no Total 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 es uno Tampoco es que vayas a chuparpito toda tu vida Es uno nomás Y ah que chucha Ahí ves que haces Total es tu reputación Es tu imagen amigo Tu imagen No tiene nada de malo igual Pero digo si te molesta pues No os da menos No os da menos no me cabe Barça Gracias.